¡Dale, dale, 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 dale! Sí, bueno, definitivamente te toca un poco los planes, pero a veces es necesario, ¿no? No tenemos que estar listos como profesionales que somos para competir cuando nos toque, también tenemos la Copa bastante cerca, así que nada, tenemos que estar preparados, tenemos que seguir entrenando y pensar que vamos a jugar pronto, así que nada, hay que seguir entrenando como digo y estar preparado. Contento con el arranque, pero tiene que ser así, yo creo que el delantero tiene que estar preparado para marcar siempre, es su trabajo, no tiene que ser algo que sorprenda, tiene que ser algo común y eso se consigue con mucho trabajo, con tranquilidad y creo que viene siendo así la cosa y hay que seguir, hay que mantener la línea y esperemos que sea así para el resto del campeonato. Tenemos tres torneos y va a ser duro, va a ser duro, pero creo que el equipo está preparado, hemos tenido una pretemporada muy exigente y tenemos una buena base física para soportar los tres torneos. Yo personalmente quiero jugar todo lo que pueda, lo máximo, y bueno, hay que competir, la lucha por un puesto está disputada, así que hay que seguir, hay que meterle. Sí, bueno, yo lo dije en la primera conferencia que tuve cuando vine, de las vacaciones, que estaba bien, que estaba tranquilo, que los problemas personales habían quedado en el pasado y creo que eso iba a marcar una diferencia grande respecto a lo que fue mi semestre pasado con este. Yo estaba seguro y estoy seguro todavía que va a ser así, estoy tranquilo, solamente estoy enfocado en lo futbolístico, que era algo muy importante y creo que lo necesitaba y hoy se están viendo los resultados.